Hola amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Han pensado alguna vez, o les ha pasado alguna vez, esto que les voy a decir? De tanto darte amor, de amarte tanto, me olvidé de mí. Mi yo pasó a un segundo plano, mi ser pasó a un segundo plano porque tú lo ocupabas todo, porque tú eras lo más importante y yo me sentía realizado o realizada, entregándote, dando a manos llenas, compensando tus déficits, tolerando a veces lo intolerable, diciendo sí cuando quiero decir no. A veces anulándome para que tú no te sientas mal, a veces simplemente en un entregue irracional que lo que buscaba era verte feliz, contenta o contento, porque mi alegría, mi felicidad dependía de ti. No entendía que yo no te puedo hacer feliz, eso es un problema tuyo. De tanto dar amor me ha olvidado de mí. Me recuerda al filósofo Heger cuando decía el olvido del ser. Tú no eres más importante que yo, tu pareja no es más importante que vos. Entiendo que uno se sienta muy bien dando. El dar, cuando está el amor en la motivación fundamental de ese dar, ese dar es autogratificante, pero tú también tienes otro deber, otra obligación, y es contigo mismo o contigo misma. Pero, ¿cómo puede ser que yo te ame si no me amo? Entonces quiere decir que mi objetivo, mi propósito en la vida, mi sentido vital, es que tú estés bien. Y si el costo de que tú estés bien es que yo deba estar mal, ¿me las aguanto? ¿Dónde quedó? Piensa. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedaron tus sueños? ¿Dónde quedaron tus preferencias, tus deseos más arraigados, tus valores, tus fantasías, esas emociones que te movían? ¿Las metiste todas en un freezer o entre paréntesis? Porque primero estás tú y después estoy yo. Así nos enseñaron. El prójimo es más importante que uno. No, señor, no estoy de acuerdo. El prójimo es tan importante como uno. Si tú te olvidaste de ti por amar, no es amor. Eso lo llamamos en psicología un entregue irracional, un sacrificio irracional. Pero también podría llamarse una esclavitud voluntaria. Porque lo que ocurre en estas relaciones donde uno da y da y da y da y no recibe, no recibe, no recibe, es que aunque no quiera tu mente hacer balances, las va a hacer igual. Porque el amor es recíproco, ¿no? Y va a llegar un momento en que te vas a cansar. Tu genética, tu organismo te va a tirar de tu humanidad y va a decir no seas pelotudo, no seas pelotuda, que vos también existís. Y además el problema que se suma a todo esto es que la pareja de la persona que es obsesivo-compulsiva-dadora se acostumbra. Y lo ve normal. Y empieza a entender este personaje, sea mujer o hombre, que recibe, recibe y recibe, así no sea narcisista, empieza a entender algo erróneo, que él o ella tiene más derechos. ¿Cuánto lo ama? ¿Cuánto lo ama? Vive para él, vive para ella. Yo digo que eso no es una relación de pareja, eso es un secuestro amañado. Yo no tengo que vivir para vos. Escucha. Tú eres lo mejor, tú eres lo mejor. Por eso estoy contigo. Se produjo el milagro de la doble preferencia. Yo te prefiero y tú me prefieres. Pero no te necesito. Tú eres lo mejor. Necesidad como adicción. Tú eres lo mejor. Pero querido, querida, no eres lo único. Tus libros, mis libros, tus rosas, mis rosas, como decía el poeta. Tus amigos, mis amigos. Tus gustos, mis gustos. Si te has dedicado a la entrega obsesivo, compulsiva, irracional y te has olvidado de ti misma o de ti mismo, habrás creado un monstruo que no eres tú. Porque cuando tú le digas en algún momento que te sientes abandonado, abandonada o sola o deprivado de determinadas cosas, te va a mirar como un bicho raro. Conclusión, de tanto amarte me he olvidado de mí. Pues lo que voy a hacer es empezar a pensar en mí de nuevo. Pero para eso no te tengo que dejar de amar. Te tengo que amar de una nueva manera. Te tengo que amar de una forma más digna, donde entendamos que el amor es como una pieza de piano que se toca a cuatro manos. Pero no tiene que haber uno que trague el piano, que limpie las teclas, que te ponga las manos y el otro te observa y te dice que maravilla eres. No, es a cuatro manos. Tú y yo compartimos la vida. Piénsalo. Ojalá te sirva. Chao.